Pues aquí comenzó mi proceso de transformación de Cenicienta Princesa. Ahí ando toda greñuda todavía, sin maquillaje como siempre, haciendo todos los días. Ya es mi modus vivendus de andar así. Me encanta andar a mí así al pie al natural. Ay, ahí me estaban dando un masajito en la cara, qué rico estaba sintiendo. Se siente bien bonito que te agarren el rostro, que te pongan cremitas. Ay, qué rico se siente. Es una satisfacción muy grande. Hasta cerré mis ojitos para relajarme, porque hasta me estaba dando sueño en ese momento. Me estaba durmiendo en ese momento porque realmente se siente bonito que te estén consintiendo. Ay, fomento mágico. Bueno, y después de ahí ya me estaban poniendo todo el, ¿cómo se dice el maquillaje? Me estaban poniendo todo jalatería y pintura. Para, ya me habían puesto las pestañas. Batalló para ponerme las pestañas porque yo no puedo tener mucho tiempo los ojos sin parpadear porque se me secan. Se me secan bien feo los ojos. Y así que batalló para ponerme las pestañas. Bueno, sí batalló más o menos porque yo acá rato le decía que se detuviera porque, ay no. Es que yo tantito dejo de parpadear. O sea, un momento sin pelo los ojos me arden, me arden mucho. O sea, me arden hasta se ponía rojo los ojos. Me arden así bien feo, o sea, no puedo estar sin pestañear, no puedo, no puedo. Así que, así que dije yo, no, 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 espéreme tantito, por favor. Y ahí pues ya me estaban pintando los labios. Bueno, pues así quedé con el maquillaje y peinado. Se ve diferente mi carita. Que me veo más bonita. Y ahorita me voy a poner el vestido, las zapatillas y vámonos a bailar. Porque traigo muchas ganas de bailar. Así que ahí ya vestida, lista para mi graduación. Miren. Como veo. Sí. Peinado, maquillaje, vestido y zapatillas. A mí no me gustan las zapatillas, ni sé andar en zapatillas. Pero, pues ni modo, la ocasión lo merita, pero voy a andar caminando como espinada. Como si andaba en espinada, porque yo no sé andar en zapatillas. Voy a tener que, voy a parecer que ando bailando el zapatillo. Pero, pero me voy a hacer un rato porque me voy a llevar chancla. Los voy a tener la chancla escondida abajo de la, de la, voy a tener la chancla escondida abajo de la, de la mesa. Pero así que, ¿cómo me veo? Pónganme ahí en los comentarios cómo me veo. Bueno, aunque este video tal vez lo suba hasta mañana. Porque ni voy a tener chance de editarlo. Que lindo, nos vemos. Adiós, bye.